Te quiero tanto que puedo hacer que tu alma quiera Robar dentro de mis sueños y escapar hasta tu boca Te quiero tanto que olvido que el fuego nunca se toca Te quiero tanto que el viento sigue cantando tu nombre Después de cantarlo yo Te quiero tanto que muero si no vivo en tu sonrisa Si no puedo estar contigo me persigue la tristeza Te quiero tanto que mi alma se escapa hasta tu ventana Te quiero porque al quererte me llena todo tu amor Te quiero tanto que puedo llevarte a volar conmigo Girar con los remolinos que llevan el corazón Te quiero como la lluvia que moja todo tu cuerpo Te quiero pa' que me quieras Te quiero con todo el alma Así es como te quiero yo Te quiero tanto que muero si no vivo en tu sonrisa Si no puedo estar contigo me persigue la tristeza Te quiero tanto que mi alma se escapa hasta tu ventana Te quiero porque al quererte me llena todo tu amor Te quiero tanto que mi alma se escapa hasta tu ventana Te quiero tanto que puedo llevarte a volar conmigo Girar con los remolinos que llevan el corazón Te quiero como la lluvia que moja todo tu cuerpo Oh yeah, 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 yeah jemand Te quiero pa' que me quieras Te quiero con todo el alma Así es como te quiero yo Oh, 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 oh Te quiero pa' que me quieras Te quiero con todo el alma Así es como te quiero yo Oh, 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 oh Te quiero pa' que me quieras, te quiero con toda el alma